En el día de hoy le tocaba el turno a la Jefatura del Gabinete de Ministros, área de la cual depende, entre otras, el Instituto de Viviendas de la Ciudad y también la Secretaría de Gestión e Integración Social, la que tiene a su cargo las tareas de urbanización del barrio Padre Mujica. Estuvimos con nuestras cámaras, único medio televisivo presente en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, esto pasó hace un rato nada más, allí en la calle Perú 160 y mientras los diputados hablaban, intentaban preguntar, pedir precisiones acerca de lo que el presupuesto prevé para la urbanización, se encontraba presente el Jefe del Gabinete de Ministros, el Presidente del Instituto de la Vivienda, estaba también Diego Fernández, Secretario de Gestión, estuvimos con nuestras cámaras, esto es lo que tenemos para compartir de la información reciente, fresquita, fresquita, desde la legislatura. Estamos con las cámaras de Urbana TV, nos enteramos que se va a tratar el presupuesto para la Villa 31 de parte de la Secretaría de Integración Social del barrio dentro del día que le toca a la Jefatura de Gabinete, el organismo depende de allí, así que nos estamos acercando a la legislatura, vemos que aquí no hay gente del barrio, así que acompáñenos en la cámara y vamos a tratar de recabar información, cuál es el presupuesto para el barrio el año que viene y a ver qué funcionarios están. Gracias. Sobre la 31 teníamos un montón de preguntas para hacer, el tiempo es muy corto, así que me focalicé en dos preguntas, una que tiene que ver con el predio de Flecha Bus, que la verdad que estamos muy preocupados por el destino de ese predio, nos parece que es un predio muy importante que podría utilizarse para vivienda nueva, para esponjamiento, no aparece en el presupuesto ni dinero para vivienda nueva excepto lo del barrio YPF y tampoco ningún destino ni ninguna acción sobre ese predio, así que pregunté sobre eso y después sobre un pedido de informe que habíamos realizado, que la verdad que una cosa que sucede en esta legislatura y que aprovecho para decirlo acá, es que la aprobación de los pedidos de informe no sucede y tampoco hay respuestas, entonces es muy complicado tener respuestas del gobierno sobre muchas cosas que están haciendo y que no tenemos información. En la ronda de presupuesto que después hacemos una serie de preguntas que tampoco son respondidas, entonces es una situación bastante frustrante para nosotros como legisladores y por supuesto para los vecinos y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires, no dejaban entrar más a nadie diciendo que el lugar estaba completo. Hay una manifiesta decisión del gobierno de que haya poca participación y que la participación que haya sea la participación que ellos pueden controlar de alguna manera, no haya participación y quieren difundir las cosas que ellos quieren, como tienen un gran blindaje mediático, están asegurados que salga la información que ellos quieren que salga.